Evangelio de hoy, sábado 9 de noviembre de 2024. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 2, del 8 al 9, y versículo 12. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo, corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional, y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo, Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa, y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida, y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar, y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente, crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible, y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11 y del 16 al 17. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas, les dijo, Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te pierdes este sábado 7 de diciembre, a las 7 de la noche, en el Conticruz de Bona. Diez años de noche blanca, cantos, predicas y oración. Ven a remolinear con nosotros, y a vivir la experiencia de Diez años de noche blanca. Totalmente gratis. No te lo pierdas. Remolineando, remolineando, remolineando. Hay muchas formas de alabar su nombre. Hay muchas formas de glorificar. Hay muchas formas de alabar su nombre. Por eso ahora yo lo haré así. Remolineando, remolineando, remolineando. Yo lo alabaré. Remolineando.